¡Gracias por ver el video! ¿Cuáles son las tres torres del género urbano en el día de hoy? Porque se incluyó, según Anuel. Estoy tratando de descifrar Anuel. ¿Y cuáles tú entiendes que son las tres próximas torres del género urbano? Una pregunta cabrona, piénsalo. Esa es la que hay. Acá en Molusco TV hay discusión en el palabreo. Suscríbete a mi canal de YouTube siempre. Dale a la campanita. Suscríbete ahí cada vez que subamos un contenido. Obviamente te sale el push notification. Si tú le das a la campanita, te sale en tu teléfono o te sale en donde quiera. El iPad, donde quiera que tú estés. Y obviamente puedes consumir rápido, primero que nadie, el contenido de Molusco TV. También suscríbete a mis dos nuevos canales de YouTube. Molusco Comedia y Cortos de Molusco TV. Abajo en la descripción están los links para que te puedas suscribir a ellos. Y aquí está el palabreo. Robert Fandacuca, el coyote de show. Mario B.I. Dímelo, Corillo. ¿Qué es la que hay? Ready. Bien contento. Contento. Este es un tema complicado. Estamos conectados en Clubhouse. Siempre le digo a la gente, búsqueme en Clubhouse. Es una red social nueva. Donde usted puede básicamente buscar el, no, mi cuarto. El cuarto que yo monto ahí. Y usted puede opinar. Y opina gente de todas partes del mundo. Ahora mismo México, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana. Así que ya tú sabes. Ready. Hoy tenemos un tema nuevo. Le voy a pedir a Mario B.I. Que le diga al Corillo cuál va a ser el tema. Yo lo dije al principio del podcast, pero para los que están entrando ahora. Bueno, Anuel, en un history, creo que fue un live. No recuerdo, pero fue un post que él puso. Sí, fue un story. Creo que fue un story. Un story, ajá. Él dijo, él se incluyó, como que viene más música de él, etc. Y que él es una de las tres torres. Él dijo, yo soy uno de los más duros de los torres, de los que comandan el género actualmente. Con dos más. Él no dijo quiénes eran los dos más. Y dijo, y también estoy viendo que porque vienen dos o tres por ahí. Estoy bien pendiente porque hay dos o tres que también vienen. Al Anuel decir esto, nosotros en el Palabro dijimos, vamos a especular acerca de este post que dijo Anuel. Y ver para nosotros, cuáles nosotros consideramos que son las otras dos torres que él comenta. Y cuáles son estos artistas que pueden ir al próximo tier. Cuando digo tier, en el deporte ponen columnas, escala, de decir quiénes son los mejores de la historia, etc., etc. Y hay diferentes tiers, escalones. Está el calón uno, el dos, el tres. Y esos que van subiendo a llegar a ser en el tope, a estar en el tope. Cuando Anuel comenta esto, Anuel comenta de que él es uno de los otros dos que están en el tope. Nosotros queremos en el Palabro comentar lo que nosotros pensamos de quiénes son esas otras dos personas y quiénes son esos dos que él comenta o esos dos o tres que comenta que vienen y se pueden posicionar a esa altura de dominio de streaming, popularidad, grandes temas pegados a nivel mundial. Esos topes de artistas que él se considera uno de ellos en el que está actualmente. ¿Por qué digo actualmente y recalco actualmente? No vamos a entrar en los Yankees, en los Don Omar, en los Teo Calderón, en los Wisin Yandel. No vamos a entrar en esos tipos ahora. Son veteranos. Ya sabemos, ya sabemos la grandeza de esos artistas y sabemos la grandeza y lo que han hecho para el género. Estamos hablando de lo que él comenta. En la actualidad, él considera que hay tres torres. ¿Cuáles son esas tres? Y él considera que hay dos o tres que vienen y se pueden posicionar en esa columna. ¿Me entiende? Y queremos que en el Palabro, junto con ustedes, la gente de Clubhouse y con la gente de YouTube que nos está viendo y en sus comentarios, que ya empiecen a poner quién ustedes creen que son las tres torres actuales del género y quiénes son esos otros tres que pueden posicionarse en conjunto con ellos, en ese tier, en esa primera columna de los más grandes actualmente. Mira, la realidad es que, mira, mano, vamos a empezar aquí con Robert Fantacuca. Voy a escucharte, Robert. Bueno, este, ¿qué quieres que me menciones primero? ¿Los que él se considera con él o los que él piensa? Arranca con eso. Yo entiendo que los top tres que él menciona es él junto a Osuna y Bad Bunny. Y entiendo que los que él menciona, y eso porque hace un tiempo atrás, cuando salió la canción Love Boat de Jay Cortez y Mike Tower, él subió un story dándosela a ellos, diciendo que ellos dos iban a ser, iban a estar, eran los que iban para el próximo nivel, donde está Noel, donde está Osuna y Bad Bunny. Yo entiendo que el top tres que él se refiere, incluyendo a Mike Tower y a Jay Cortez, el próximo también es Raúl Alejandro. Ese es mi pensar. Yo no estoy muy lejos de lo que dice Robert. Creo que los tres que él comenta son Bad Bunny, Anuel y Osuna. Esos son los que creo que él habla y se refiere en su post. Y no estamos, sabemos gente, que ahora mismo en ese primer tier tiene que estar Jay Balvin. En ese tier número uno tiene que estar Balvin. Balvin, Bad Bunny, Osuna y Anuel son posiblemente ahora mismo, para mí, esos cuatro individuos que comandan números, comandan streaming, cuando ponen un tema, ¿sabes? Son tan influyentes en la música urbana, reggaetón, trap, lo que ellos canten son tan influyentes que para mí ese primer tier de los actuales. Ok, pero ¿quién él hablaba, Mario? Pero él dijo tres. ¿Quién sería el que no estaría ahí? Dijiste cuatro. Según lo que él dice, lo que él dice, para mí, según el comentario, si me dejó llevar por el disco de los dioses, él no dejó fuera a Osuna. Si me dejó llevar por su colaboración con Osuna en el disco de los dioses, creo que no dejó Osuna fuera. Y creo que no deja a Bad Bunny, porque hemos visto que él tiene mucha unión con Balvin. Mucha buena relación, buena relación. Y con Jay Balvin tiene varios temas. Pero posiblemente creo que él mencionó esos tres. Yo creo que en ese tier hay más de tres. Creo que en ese tier está Jay Balvin. No, no, pero es que son tres. Está bien, pero estoy diciéndote lo que yo pienso. En ese tier no creo que... Yo te dije ya lo que creo que él dijo de los tres. Ahora yo te estoy diciendo yo que en ese tier no puede estar fuera Jay Balvin. O sea, este no es el tier a quien deja fuera. Sí, sí. Yo estoy diciendo... No, el tier es de tres, no de cuatro. Sí, pero no es a quien deja fuera. Eso no es la regla. Yo estoy diciendo que en ese tier tiene que estar Balvin. Sácalo uno, tiene que sacar uno, Mario. Y me dijiste... Tiene que sacar uno, Mario, porque son tres. Son tres, papá. Son tres. Son tres. Tres y tres. Yo dije que para mí los que él mencionó son Bad Bunny o Zuniel. Claro. Para mí se mencionó, pero en ese tier... Pero que no dejaría fuera. Eso es lo que yo digo, que tiene que estar Balvin. En los que entran, por ejemplo, él dijo dos de los que entran y ya nosotros hemos comentado tres. Robert dijo tres y yo también tengo... Yo tengo tres y un cuarto que no lo están viendo venir. Yo tengo a Raúl Alejandro, Jay Cortés y Mike Tower, igual que Robert. Y tengo un cuarto que hay que echarle el ojo y que la gente no está viendo para mí, que no se lo menciono. Y a lo mejor voy a decir un nombrador y la gente va a decir que es... Y es Nio García. Nio García, en un añito, lo que ha hecho Nio García y como se ha acomodado con un tema solo como AM, con lo de la yipeta, con lo de Te Boté Remix, con estos temas, con la contravesura. Lo que está haciendo Nio García en específico, con su carrera como solista, está subiendo de un nivel bien rápido, bien rápido, en el cual lo tengo como un watch artist, como hacen las disqueras y hacen las plataformas digitales, que es echarle el ojo a este tipo porque viene por ahí. Es el pronóstico. Tengo, hay muchos en ese tier de abajo, podemos mencionar 15, y tú lo sabes, Coyo, podemos mencionar 10, podemos mencionar a Sech, podemos mencionar a Aquiles, podemos mencionar a Xander, podemos mencionar mucho, podemos mencionar varios que están ahí, los que yo los veo solidificados, que son a Mike Towers, Raúl Alejandro y Jay Cortés, por los números que han hecho y por lo que están así, y es por los números de Spotify, ahora mismo Raúl Alejandro estaba número 2 después de Bad Bunny, ¿me entiendes? En este año 2021, en los más extremeados, Mike Towers está tercero, pero en estos últimos meses hemos visto los cambios, Mike Towers ha estado segundo, Raúl ha estado tercero, Jay Cortés está ahí en esas listas, también, estos son los tipos que están siendo más certeros. Esa que tú dices es la más reciente del mes de abril. Del mes de abril es la de Raúl segundo, Mike Towers tercero, y Jay Cortés está cuarto, ¿cierto? Si no me equivoco, o quinto estaba Jay Cortés, y creo que había alguien más pegado ahí con Balvin, que estaba también. Está Balvin y Mike Towers, sí. Balvin, Mike Towers y Raúl. Y Balvin primero. Y Balvin primero, y Jay Cortés estaba en los Top Fight of Six, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y obviamente hay estos artistas que yo veo en ese tier, como te digo, en ese tier de abajo para subir, hay varios, pero los más duros que están ahora tirando consistentemente son Mike Towers, Raúl Alejandro y Jay Cortés, para mí. Y el Watch Artist, que hay que ponerle el ojo, que la gente se está durmiendo y se está acomodando, y va acomodándose ahí. Es un, es Dio García. Y hay otro que tengo que mencionar también, que es el Jay Wheeler, que también la gente tiene que, que entiende, que viene por ahí. Hay muchos en ese tier. Si me dicen los tres, estoy con Robert Mike Towers, Jay Cortés y Raúl. Y en ese tier uno, aunque son tres, yo no puedo dejar a Balvin. Balvin está en ese tier. Lo que pasa es que Balvin está casi en ese mood leyenda, pero está en ese tier porque es de estos tiempos, ¿me entiendes? Hay que sacar uno ahí de ese corillo, pero este, pero nada, esa es la opinión. ¿A quién tú sacaría entonces? Hermano. No se puede sacar. En realidad, quisiéramos sacar uno, pero yo dije, los tres que creo que se refirió a Noel, que esa era la pregunta, ¿a qué tres se refirió? Creo que es a Bad Bunny, él y a Osuna. Y yo dije, pero no podemos sacar a Balvin. Ese fui yo, que lo puse en ese tier, porque creo que está ahí. Vámonos con, voy con Coyo. Coyo. Pues mira, ahí en esa parte sí estoy de acuerdo con Mario. Es complicado, porque obvio, tú vas a pensar que cuando él hizo, cuando él puso ese pose en las historias, pues tú piensas rápido en Osuna y en Bad Bunny, porque es su relación, pero también analiza y tiene varios temas con J Balvin. Tiene varias canciones, éxito, hit, Anuel con Balvin. Y es un poco complicado. Yo sí pienso que él de momento está hablando de Osuna y de Bad Bunny. Correcto. Pero lo mismo que pensó Mario, me vino a la mente y dije, wow, pero ¿y Balvin? Porque recientemente el hit más fuerte de Karol G es con Anuel y con J Balvin. O sea, que ellos siguen haciendo, que es lo que ellos, por ejemplo, siguen haciendo colaboraciones. Igual cuando Anuel quiso montar el tema de China, que fue un palo que metió a Yankee, metió a Osuna, ¿sabes? Metió a Balvin, ¿sabes? Tú ves que él ha tenido esos momentos duros con Balvin, pero sí pienso que él, pues en ese momento se refería de primera instancia a Osuna y a Bad Bunny. ¿Qué otros tres vienen por ahí? Son muchos, son muchos que tienen una posibilidad. Yo sí también estoy de acuerdo que podemos mencionar, yo creo que como 15, y creo que no nos equivocamos. Pero en ese top three, después de esos tres, los más cercanos, los que están ahí tocando la puerta de Bad Bunny, de Osuna y Anuel, refiriéndome a ellos tres, sin dejar afuera a Balvin también. Pues sí, sin duda es Mike Tower, Raúl Alejandro y Jay Cortés. De que no hay duda. En el orden que usted quiera ponerlo. Claro. No, no, en el orden que usted quiera ponerlo. Porque ponernos a poner en un orden es un lío. No molesta, no molesta. No molesta, no molesta. Es complicado porque en la lista de abril, que fue la que tú mencionaste, arrancaba a Balvin, pero en la anterior arrancaba a Jay Balvin. Y hay momentos que, ¿me entiendes? Que es complicado. Mes por mes ya tú ves la diferencia. Como en un mes, Mike Tower estaba a dos y bajó a tres, y Raúl estaba a dos y Mike Tower a tres. Y quién sabe si el próximo mes se vuelve y se intercambia. Y en otro mes, Raúl estaba a cuatro y Tower estaba a segundo. Y de momento hay un suicheo. Porque es la consistencia. Es la consistencia. Está bien difícil porque estos tipos están ahora mismo en un momento imparable. Y sí creo que hay la posibilidad de Raúl, de Mike Tower y Jay Cortez, ahí tocando duro a lo que es Osuna, a lo que es Anuel y Balvin, sí. Estoy ahí. Y sí hay unos pronósticos muy grandes. Sí, estoy de acuerdo. El mismo Nío García, el mismo Sech, el mismo Jay Wheeler, el mismo Justin Keel. Y hay varios que están, pero que de momento tú miras y dices, wow, mira los números que están haciendo estos tipos, que de momento estamos hablando al nivel de Nío, de lo que estamos hablando, hasta inclusive del mismo Sech, del mismo Jay Wheeler. ¿Qué le ponemos? ¿Seis meses? ¿Siete meses? Que empezaron a hacer unos números ridículos. O sea, ese nivel. O sea, no voy a decirlo hace dos años, porque sería una lo que era, un disparate. Menos de un año estos tipos están haciendo unos números, y están haciendo unas cosas y una data y unos fanáticos que es increíble a nivel mundial. Coyo, Molu, quiero decir esto, que yo sé que en los comentarios va a estar escribiéndose, porque a la gente le gusta traer otros nombres. Yo creo que a la gente le gusta mucho a veces sacarle contexto los temas que traemos para crear controversia. Sí, claro. Y quiero especificar esto en un nombre que a veces no mencionamos, pero yo no lo menciono porque yo lo veo en otro nivel bien grande. Y estoy hablando de números, y por el tiempo que lleven el género, que es un poquito más que Balvin, un poquito más que esta gente, y es de Farruko. Farruko es el más consistente en este mundo. No, no, pero Farruko está en esta lista. No está en esta lista. No, no, ya, Farruko está con Nicky Young. Está con Nicky, está con esa gente. Es más, si trajéramos a alguien de esa generación, pues nos faltaría, por ejemplo, un Maluma. ¿Cómo se le puede quitar? Nos faltaría un Maluma. Pero quiero mencionar a Farruko porque hay mucha gente que cree que no lo mencionamos por... No. Gente, para nosotros, los que... No, para nosotros no, la realidad. Los que conocemos, y no es por darme el pecho, de verdad, Farruko está en otro fucking nivel. Vamos a dejarle... Quiero dejar esto claro en este porque ya veo comentarios y veo cosas. Y sé que la gente rápido busca a alguien que uno no menciona para tratar de tergiversar todo el podcast que estamos haciendo y traer otro tema que no está. Farruko está en otro fucking nivel. Farruko es consistente no en el top... No, en el top ten latinos ever, ¿sabes? Siempre en streaming. O sea, saque o no saque tema, no sé qué tiene este tipo. Bueno, Farruko fue el John Paso de J Balvin. Y con el tema C.A.M. Con C.A.M. Y el de Capó, ¿sabes? Y el de Pedro Capó. Eso lo sabemos. De calma. Pero lo quiero dejar claro aquí. Antes de entrar, porque sé que hay comentarios y queremos especificar que nosotros el respeto que tenemos a Farruko y lo vemos en otro nivel tan grande que no lo mencionamos. So, habiendo dicho esto, quería dejarlo claro para que Morusco hable ahora y dé su opinión. Pero Farruko para nosotros, y sé que hablo por todos, está en otro level, gente. No, eso es como mencionar a Nicky Yang o a estos artistas. Comenzar a Nicky, Yankee. Y, o sea, está en... Wisin Yandel, Wisin Yandel, etcétera. Quería dejarlo claro porque no lo mencionamos. El mismo Arcángel. El mismo Alca. Sayun y Lennon. No lo vamos a mencionar porque esos son más para atrás. Eso es otra cosa. Estos son los de la actualidad. Y Farruko cae en ese tier que mencionamos de leyenda, porque lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que como empezó tan joven y apenas tiene 30 años, queremos verlo en este tier. Pero no, ya Farruko está en otro tier. Con todo respeto, sin quitarle mérito a ninguno de los que acabamos de mencionar. No, claro, claro. Yo a veces no entiendo a la gente que comenta acá en estos podcasts, porque a veces cuando uno de repente viene y se la quiere dar a todo el mundo, nos dicen mamón, pero cuando dejamos fuera a la gente, artistas de una lista, ah, pues entonces qué carajo estamos haciendo, no sabemos lo que estamos hablando. O se pinta, o se hace el rolo. Pues la realidad del caso es que hay que dejar gente fuera de la lista. Y es duro. ¿Es duro? Y es duro. Y es duro. Y recuerden, esto es una cosa de discos. Si tú me preguntas a mí, obviamente es un poco predecible lo de Anuel, las dos torres adicionales que él se incluye. Obviamente con Ozuna hizo Los Dioses, y obviamente con Bad Bunny, janguió con él, hizo un par de temas con él, mega exitoso, y tú no puedes dejar nunca a Bad Bunny fuera, ahora mismo. Correcto. Tú no lo puedes dejar fuera. Así que sí, esa puede ser la lista, pero si de repente alguien saca a Ozuna y mete a Balvin, no puede molestarle a nadie. No puede molestarle a nadie. ¿Por qué? Porque no es que Ozuna, no es trimestre que Ozuna viene con su producción nueva por ahí. Ahora, cuando Ozuna en un mes saque su nueva producción, y Balvin no, pues tienes que sacar a Balvin y tienes que meter a Ozuna o sacas a Anuel, metes a Ozuna y dejas a Balvin. Tú puedes jugar con eso. Si fuera eso. Si fuera eso, claro. Tú puedes jugar con eso y a la gente no le puede molestar. Y al mismo artista no le puede molestar, porque así es. El artista sabe que no siempre va a estar caliente. El artista está caliente, pero está cogiendo un receso para hacer su próxima jugada, que es su próxima producción, pero de que son élite, son élite. Bad Bunny, Ozuna, Balvin, Noel, son élites. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Así que, si es de repente Bad Bunny, Ozuna y Anuel, no te puedes molestar. Si de repente es Bad Bunny, J Balvin y Anuel, no te puedes molestar. Y así. en el caso de la próxima lista que él dice de las próximas tres, también se convierte como, hay gente, obviamente tenemos que hablar de Nioh y tenemos que hablar de un montón de artistas y J Will, estoy yo 100% de acuerdo, pero son artistas que les queda, les queda bastante. O sea, y que están avanzando, ¿no? Y los están trabajando muy bien. El ejemplo era como una tercera, como un tercer. Sí, como un watchlist, porque en realidad. No como segundo, era como una lista que se asomaría después de estos que Anuel insinuó. Y nosotros lo comentamos, Molu y Coyo, pero lo decimos, ¿por qué? Porque hay mucha gente que nos ve que estos artistas los pasan desapercibidos porque están sonando en el momento y piensan que no la tienen para seguir. Y lo que acaba de hacer Nioh con AM es algo, como hicieron con Bamboni y Anuel. Como hicieron con Bamboni y Anuel. Correcto. Por eso los mencionamos como un watchlist a estos tipos que hay que estar pendientes porque vienen como un cohete. A la gente no viene. Los que acaban de hacer Nioh de ponerse 13, Billboard Mundial con AM. Hello, gente. Esto no lo hace cualquiera. Busquen quienes lo han hecho. Bueno, es que lo que pasa es que el mundo, hay mucha gente que esa parte de yo estoy loco voy a poner entre el cuatro. O sea, eso es viral. Eso es viral. Eso es viral. Eso es en cualquier idioma. Eso se entiende. Entiendo lo que te estoy diciendo. Pero son pocos los que lo hacen con un tema de ellos solos sin una colaboración. Este tema todavía no tiene. Ese es el solo y todavía no tiene. Es como lo hizo con Tattoo, es como lo ha hecho Mike. Se han puesto, ellos han estado en estas posiciones de Billboard top. Y por eso, y por eso digo, el watch de Nioh es por eso, por lo que estoy viendo. No es un tema. Sí, hay otros con colaboraciones, pero también tiene uno del solo. Y eso le da un empujón bien, bien grande para estar bien pendiente y que todo el mundo diga, espérate, por ahí viene y que no los coja de sorpresa y después digan, el hecho es que estaba duro, yo lo sabía. No sea hipócrita como dice Molusco, no sea hipócrita. Se lo estamos diciendo en el palabreo desde antes para que usted vea que nosotros estamos en el watch pendiente a los que vienen subiendo y obviamente tú lo tienes en entrevista a este Molus Ech, ¿sabes? Es una maldita máquina. Es una maldita máquina, pero ahora mismo yo no tengo en estos tres, en estos tres, yo creo que esto es, yo creo que va a ser el denominador común. Y ahora cuando vayamos con Clubhouse y te voy a decir incluso hasta el orden, o sea, yo no tengo problema en decir el orden de estos tres. Wow. Sí, y lo que pasa es que como son amigos y toda la cosa, pero está chévere, pero no importa, o sea, Nio viene por ahí, los demás vienen por ahí y no está mal, y yo les va a cabrón y yo no les va a afectar que yo no los ponga en la lista. No, 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 es que no los pusimos en esos tres. No, no, no se pusieron en esos tres. Solamente dimos un watch list. No, 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 claro, claro, claro. Añadimos el watch list, pero no estaban en la lista de los que mencionó Anuel después de ellos, no, no estaban ninguno de esos. Era Rao, Mike Towers y Jay Cortés. Eso es lo que yo puse y es un común denominador. Y creo que Robert también. Las próximas tres torres no hay duda y te las voy a decir en el orden. Mike Towers, Rao Alejandro y Jay Cortés. ¿Por qué? Hoy Mike Towers está haciendo números cabrones con un disco de trap, rap y un drill. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se puso número uno con la canción de Periquito Pim Pim, o sea, Pim Pim, que es una canción que esto es una canción bien distinta, suena un reggaetón, y está el número uno en YouTube haciendo números cabrones. Gente, Rao sacó un disco hace mucho tiempo, todavía no se acabó su próximo disco. Así que por eso lo tengo. Está terminando la otra, sí, sí. Viene, lo tengo que catalogar el número dos y Jay Cortés que lleva tiempo ya trabando su disco que viene por ahí que no tengo duda que va a romper con ese disco. Yo tuve la oportunidad de escuchar dos temas o tres temas de ese disco cuando fui a entrevistar a Jayco a su casa y ahí mismo tiene su estudio y no tengo duda. O sea, entiendan una cosa, Jay Cortés tenía un tema que se llamaba Duckity que iba para su disco. Bad Bunny lo escuchó y lo utilizó para el de él. Magna, les voy a decir, a ese nivel está Jay Cortés. Bueno, Jay Cortés ahora mismo Jay Cortés tiene un hit mundial se llama Fiel. Fiel con Wissi. Fiel, Top Ten también. Top Ten también. Top Ten global. Global. Y la otra está bien pegada también. La canción esta que está bien pegada Cristian Dior está bien pegada también. y obviamente Mike Tower en el Top Ten tuvo a Bandido junto con Joel Ostar que es otro de los Watch Artists que debemos poner que viene por ahí. Igual Raúl que está en la lista pues viene de reloj que no quiere bajar. Que no quiere bajar e inclusive pues mundial también global pues metió el tema con Selena Gomez que es un tema más mainstream pero no deja de ser un sonido reggaetón tú sabes que también se fue global ese tema. Correcto. Señores, voy a Clubhouse ahora mismo y quiero que los que quieran hablar cuáles son las tres torres que habla Anuel y cuáles son las tres torres que usted tiene que vienen por ahí. Si tienen una lista distinta a la nuestra quiero que me ponchen rápido el micrófono quiero que me ponchen rápido el micrófono para darle la oportunidad tengo a DJ Nelson que voy a arrancar con Nelson con papá Nel Nel ¿qué es la que hay papi? ¿Cómo estás Molusco? Dime papi por ahí está Robert Saludos Dímelo Nelson Sí, estamos aquí estamos aquí Nel Definitivamente usted trae unos temas que son una candela eso es lo primero que le hace es que no es tan fácil Habla Entiendo yo entiendo yo bajo el criterio de Anuel pues yo tengo mi criterio ¿verdad? como como parte de este de este género definitivamente en esa lista los tres yo creo que estamos todos iguales Mike Towers Saúl Alejandro y J. Cortés definitivamente llevan ya un tiempo trabajando muy duro y los números hablan por sí solos claro pero en ese watch list en ese watch list como dice Mario amigo García y J. Wheeler son tipos que hay que estar bien pendientes porque están trabajando demasiado muy duro y no lo digo ¿verdad? porque sea parte del equipo sino porque se está viendo el esfuerzo y el trabajo y sabemos que si no lo fueran tú mismo lo dices porque te hemos visto parcial te hemos visto parcial te hemos visto objetivo y definitivamente J. Balvin en ese primer roster como ustedes dicen J. Balvin tiene que estar ahí porque su trabajo pues habla por sí solo pero yo pienso escuchándolo esto es más como un criterio porque tendríamos que estudiar los números de todo el mundo el tiempo que llevan trabajando y lo que están haciendo las colaboraciones y no nada más musicales las colaboraciones con marcas y diferentes cosas definitivamente Balvin está ahí pero seguimos hay unos search increíbles hay gente que está trabajando muy duro pero estos dos tipos y lo tengo que repetir lo que es Nio García y J. Wheeler son tipos que tienen que ponerle el ojo porque están trabajando demasiado muy duro y Mike Towers Raúl Alejandro y J. Cortés se han ganado esa posición definitivamente y yo entiendo que esas son las columnas a Noel en su criterio y yo no estaba muy lejos de lo que él le está diciendo realmente esa es mi opinión dale Nel papi gracias Nel gracias Nelson gracias papito abrazo DJ Nelson papá tener a Nelson es un palabra es un honor siempre porque el conocimiento de Nelson es otra cosa quien más quiere meterle acá que quiera meterle que cliqué ahí en el micrófono yo tengo aquí ah Palacios dímelo Palacios ¿de dónde eres papi? bueno soy de de El Salvador pero soy aquí en la residencia de Maryland dímelo papi bienvenido si tengo tengo dos cosas que yo sé que perdón si está grabando un podcast yo voy a preguntar otra pregunta pero en tu opinión yo creo que si Raúl Alejandro se merece estar ahí y también le voy a dar como a Jay Willard porque es un tipo que empezó con Nelson y empezó a grabar La Curiosidad y Canciones así que se dieron de respetar en términos por ejemplo aquí en Estados Unidos igualmente Jay Cortés pues yo no quisiera de verdad quisiera escuchar sistemas de Double Point como usted dijo pero por lo que viene aquí sacando poco a poco pues se nota que es una persona como él que tiene talento y pues ahora otro que yo veo que no la verdad es June yo creo que esa canción de Bandido con My Towers le va a abrir un un fin de puertas a June como un artista porque si tú puedes crear Bandido pues ahí vas aprendes como artista así personalmente yo como un artista aprendes de esos kits que tú creas de esas canciones que te llevan a profesionarte y pues de Bad Bunny a Noel es bueno gracias por por tu opinión es bueno es bueno recalcar algo la gente en este podcast hemos abierto una puerta del watchlist que la gente se ha fijado mucho en el watchlist y esto es bien interesante esto es bien interesante porque no mucha gente se fija en estas cosas que vuelven que vuelven a mencionar a June Elorstal que vuelven a mencionar a June Elorstal porque es una persona que con Bandido al colocarse en ese top 10 también mundial en el momento dado que se posicionó junto a Mike Towers le abrió le abrió una gran ventana de conocerse a nivel internacional porque para los que nos escuchan June tiene mucho hit criollo en Puerto Rico que la canta June es como yo lo considero como un salsero de estos de los viejos que pega canciones aquí y June va a cualquier parte de Puerto Rico y le cantan 12 himnos de PR pero este bandido y después la colaboración con Chincho Corleone que es Chincho y ya de crema tiene millones de streaming le abierto una puerta a June que también lo mencionan en este watchlist y es bien interesante duro quien más quiere opinar por acá ya estamos ya en las opiniones finales acá en Clubhouse el que quiera pues me me cliquea el microfonito rapidito voy con con JC dímelo JC dímelo saludos desde aquí desde República Dominicana como están todos es la que caballó todo bien bueno mira mi opinión en cuanto a las tres torres ya eso es indiscutible creo que también va al vintage en un nivel en el cual ya está más allá lo pongo con Yankee con Nicky Yan con esas personas ahora de los tres que vienen subiendo también sigo el orden pero hay un hombre que no sé qué estamos tomando en cuenta si estamos tomando en cuenta el tiempo la carrera y eso o si es de otro género musical pero yo creo que entre esas tres torres que vienen subiendo que tal vez no tienen su mejor momento yo mencionaría a Manuel Turizo tremendo nombre no oye mi hermano ves porque a veces se escapan unas cosas que bueno eso es un tremendo nombre me encanta Manuel Turizo el álbum el álbum este que sacó recientemente dopamina sí dopamina dopamina es una película dopamina sí lo que hizo este Manuel Turizo muy cierto traíste un buen punto y traíste un buen nombre traíste un buen nombre porque Manuel Turizo obviamente ¿por qué no lo pusimos en este primer tier? porque Manuel Turizo se cogió una pausa en algunos temas de él como dijo Moluzco ahorita para preparar este álbum y este álbum es fresco sí vamos a ver los resultados de este álbum de aquí a tres meses vamos a ver estos resultados de este álbum de dopamina que está muy por encima pero qué bueno que traíste ese hombre a Manuel Turizo porque Manuel Turizo es internacional mundial gracias y es joven sí muy joven no no Manuel Turizo es un chamaco tú sabes que es un chamaco joven no sé si Alejandra que está arriba quiere hablar Alejandra estás ahí sí aquí estoy aquí estoy estaba dando un break a ver si hay alguien más animado por aquí ando dale nada más tengo un conflicto por ahí bueno primero que nada saludos por allá desde México saludos tengo un conflicto por ahí porque en la imagen de Anuel menciona dos torres incluyéndose a él ajá dos no tres y de hecho en los que van subiendo dice que también vienen dos entonces yo no sé el mismo punto que estaban tocando ustedes que no sé si él se refiere a él y a otra persona pero yo no creo que deje fuera a Osuna para mí las tres que ya están es Bad Bunny, Anuel y Osuna o Bad Bunny, Anuel y J Balvin porque entre Osuna y J Balvin no me puedo decidir entre uno de los dos pero de las tres que van subiendo yo totalmente estoy con Raúl Alejandro con Mike Towers y en mi opinión a mí sí me figura Neo García o Justin Quiles cualquiera de ellos dos porque los dos se me hacen súper talentosos Neo García ha pegado bastantes canciones ahorita el muchacho tiene un montón de hits él cansa llamar el de los hits y Justin Quiles siento yo que no se le ha dado quizás como tal la importancia del nivel de artista que es porque él le ha compuesto a muchísimos artistas muchos de los éxitos que hay sonando de varios artistas son de él él los escribe y él también lo que ha sacado ha sido muy bueno tienes toda la razón con Justin Quiles y jamás le quitamos a Justin Quiles obviamente en este caso Justin Quiles hace demasiado muchas cosas en el género y obviamente sí ha sido como compositor y ha metido temas gigantes pero temas de él solo aunque ha tenido sus temas súper fuertes y somos yo soy olvídate yo soy uno de los mamones de Jay Quiles como compositor y como artista de los primeros pero en ese tier que lo mencionamos que estaba Jay Quiles que había muchos en ese tier que podíamos mencionar de 10 a 15 como dijo Coyote obviamente Jay Quiles es uno de ellos pero en esos tres que menciona Anuel no creo que con todo respeto no creo que estaba Jay Quiles en ese tier que menciona Anuel en ese post pero en la opinión de ella sí en la opinión de nosotros y en la opinión de nosotros está en ese tier de abajo está en ese tier que puede ser así de grande pero Jay Quiles se mantiene más cómodo él hace lo que le quiere él flota él sabe él no es no lo veo a él queriendo ser ese tipo del primer tier aunque protagonista aunque todo el mundo diga jamás todo el mundo quisiera hacerlo el que conoce a Quiles sabe cómo es él él dice yo estoy ahí y él sabe que está ahí no es de estos tipos que le interese creo yo este es mi pensar estar allá sí, sí de hecho de hecho es el perfil que él da de notar o sea él no es una persona que esté fronteando ni con su propia música de hecho por eso mencionaba yo que a mi parecer es una persona que esté infravalorada pero en cuanto musicalmente a mí se me hace muy muy duro súper sin embargo si yo me quedo con dos personas nada más yo me quedo con Raúl Alejandro y con Mike Tower muy bien gracias Alejandra gracias saludos igual saludos a México gracias saludos un abrazo hacerle aquí bueno básicamente hay dos o tres camisitos pero básicamente yo creo que todo el mundo está en lo mismo prácticamente en lo mismo prácticamente ¿no? yo creo que esto es uno de los podcast más educativos que nosotros mucho y más interesante más duro porque no es fácil colocar y sacar gente a hacer como si fuera un rompecabezas y como dijo Nelson no todos se atreven por eso el palabreo tiene este éxito porque nosotros nos atrevemos sin faltar de respeto a ningún artista y lo hicimos aquí y yo creo que es bueno que se una la gente y que en los comentarios dejen si también la gente si piensa por ejemplo Lunay o los que ustedes entiendan escribanlo porque también los leemos y igual que la chica que llamó ahora que pensa que en esa lista debía estar Justin Kille porque también respetamos que la gente escriba el nombre que usted entienda que a lo mejor no lo mencionamos claro adicional esto es como las listas que dijimos esto es como las listas que mencionamos hay unas de un mes el mes que viene volvemos y hacemos un tier y posiblemente como dijo Molusco que dijo esto es porque hay gente que se coge unas pausas para trabajar sus nuevas producciones como dijo Molusco posiblemente el mes que viene tenemos otro tier diferente definitivo ¿me entiendes? así que tienen que estar pendientes esa es la que hay nosotros queremos leer tus comentarios queremos que hagas la lista tuya queremos ahí leerte esa es la que hay que le des like a este contenido que lo compartas que seas parte del palabreo todo el tiempo y de Molusco TV así que ya tú sabes te vamos a estar leyendo ¿ok? El Coyote Show en Instagram El Coyote Show busca también su playlist en Spotify su playlist en Spotify sigue a Robert Fantacuca en Instagram como Fantacuca PR Fantacuca PR próximamente también viene también con su playlist en Spotify Mario BI PR en Instagram y también Mario BI TV en su canal de YouTube dímelo Mario ya tú sabes a ley de nada así que entra a mi Instagram Mario BI PR sígueme en Instagram y si no me has seguido en YouTube entra a mi biografía ahí está el link que te lleva directo a Mario BI TV y venimos con muchas cosas bien chéveres las historias de Mario si son uno coming soon duro esa es la que hay ya tú sabes el palabreo puñetado arriba rompe 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 si es la que hay sígueme en mis dos nuevos canales de YouTube Molusco Comedia y Cortos de Molusco TV obviamente suscríbete a este canal dale la jodida campanita o aquí donde que está aquí dale la jodida campanita dale la campanita suscríbete a mi canal de YouTube vamos rumbo a los dos millones de suscriptores gracias por compartir todo el contenido gracias por estar aquí consumiendo todo el contenido yo nunca me despido yo los veo ahorita ahorita